Dos personas murieron en un aparatoso accidente que se presentó en la vía Fortul-Saravena. Una motocicleta colisionó con un vehículo en este eje de viaje. Dos personas murieron en un accidente de tránsito que se presentó en la vía que comunica el municipio de Fortul con Saravena, en el departamento de Arauca. Una motocicleta colisionó con un vehículo y lamentablemente las dos personas que se movilizaban en la motocicleta fallecieron. El medio de comunicación Notifurtul informó que el caso más reciente se presentó este martes 2 de febrero, en las horas de la mañana, en el sector conocido como Casa Bonita, a dos kilómetros aproximadamente del casco urbano del municipio de Fortul, en el que se registró el impacto de una motocicleta GN de placas IUE-73E colombiana y una camioneta doble cabina color gris High Luz de placa FXL254, la cual se incendió en el lugar del accidente de tránsito. Tras el fuerte impacto, fallece en el lugar de los hechos el conductor de la motocicleta GN, identificado como Carlos Zanabria, de 42 años de edad, y su hijo de 15 años. Estas dos personas se dedicaban al comercio ambulante de productos de aseo en los diferentes municipios del departamento de Arauca. El cuerpo de bomberos del municipio de Fortul atendieron la emergencia e inspección de policía realizó labores de levantamiento de los dos cuerpos. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado respecto a este accidente de tránsito donde mueren dos personas, si fue por exceso de velocidad o si fue una imprudencia de alguno de los conductores. Según las primeras informaciones, entregada de varios conductores que transitan por las diferentes vías de esta región del país, a veces las imprudencias de los conductores son causa de los accidentes de tránsito en las carreteras del pie de monte araucano. El año anterior, el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca había entregado un balance de los accidentes de tránsito y donde más se presentaban, son en los diferentes ejes viales del departamento, a veces por imprudencia de los conductores, exceso de velocidad o algunas veces por personas que conducen en estado de embriaguez.